Y solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Yo pido las flechadas Y solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Un beso de su boca y al cielo hablo con Dios Alcanzó las estrellas de emoción Dime favorita, ¿estás preparado a esta mañana? Y solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Y pido las flechadas Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.